Chica mala vamos a ahorrarnos Ni siquiera nos comemos mientras pasa el rato Y la hora se detiene cuando estamos hablando Ya, baby llama y yo le caigo Y me dice que la vaya a buscar, ya Y me acabamos de la noche, ya Y ya me dice, baby, no pasa nao Si la chingada me va a volver a pasar Una y otra Ese mati me han olvidado Tu carita de diablo me tiene disociado Te confieso, chary, que por ti estoy un poco alocado Sorry si no hables porque estoy un poco volado Y solo dime que vas, soy capaz de matar Tien que mandar esa droga Y solo dime que vas, soy capaz de matar Tien que mandar esa droga Tien que mandar esa droga Chica mala vamos a ahorrarnos Ni siquiera nos comemos mientras pasa el rato Y la hora se detiene cuando estamos hablando Ya, baby llama y yo le caigo Chica mala vamos a ahorrarnos Ni siquiera nos comemos mientras pasa el rato Y la hora se detiene cuando estamos hablando Ya, baby llama y yo le caigo Y la hora se detiene cuando пыт Nana Le dice que las vaya a buscar Y nos comemos en las noches, mamá Y ella me dice, baby no pasa na' Y ya, si la chingada me va a volver a pasar Solo dime que vas, soy capaz de matar Te mandas a drogar, te mandas a drogar Solo dime que vas, soy capaz de matar Te mandas a drogar, te mandas a drogar Ese no es ti no lo he olvidado Tu carita de diablo me tiene disociado Te confieso chari que por ti estoy un poco alocao Sorry si me hables porque estoy un poco volado Y solo dime que vas, soy capaz de matar Te mandas a drogar, te mandas a drogar Y solo dime que vas, soy capaz de matar Te mandas a drogar, te mandas a drogar Ese no es ti si salgo